3. Reyes 8. Una entonces congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sion. 2. Se reunieron junto al rey Salomón todos los hombres de Israel en el mes de Tanim, que es el mes séptimo, en la fiesta, 3. Y los sacerdotes llevaron el arca, 4. Y la tienda del encuentro, con todos los objetos sagrados que había en la tienda. 3. El rey Salomón y todo Israel con él sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e innumerable. 6. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su sitio, al debir de la casa, en el santo de los santos, bajo las alas de los querubines. 7. Porque los querubines extendían las alas por encima del sitio del arca, cubriendo los querubines el arca y sus varales por encima. 8. Los varales eran tan largos que se veían sus puntas desde el santo, desde la parte anterior del debir, pero no se veían desde fuera. Están allí hasta el día de hoy. 9. En el arca no había nada más que las dos tablas de piedra que Moisés hizo poner en ella, en el Horeb, las tablas de la alianza que pactó Yahvé con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. 10. Al salir los sacerdotes del santo, la nube llenó la casa de Yahvé. 11. Y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. 12. Entonces Salomón dijo, Yahvé quiere habitar en densa nube. 13. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre. 14. Se volvió el rey y bendijo a toda la asamblea de Israel mientras que toda la asamblea de Israel estaba en pie. 15. Él dijo, Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David y ha cumplido por su mano lo que dijo. 16. Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar una casa en la que esté mi nombre, 17. Pero he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. 17. Mi padre David pensó en su corazón edificar una casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. 18. Pero Yahvé dijo a David mi padre, Cuanto haber pensado en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. 19. Pero no edificarás tú la casa, sino que un hijo tuyo, salido de tus entrañas, ese será quien edifique la casa a mi nombre. 20. Yahvé ha cumplido la promesa que dijo. He sucedido a mi padre David, me he sentado sobre el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y he construido la casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. 21. Y he señalado en ella un lugar al arca, en que está la alianza que Yahvé pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. 22. Salomón se puso ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel. 23. Extendió sus manos al cielo. 23. Y dijo, Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú en lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra, tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su corazón. 24. Tú que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste, pues por tu boca lo prometiste y por tu mano lo has cumplido este día. 25. Ahora, pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David mi padre la promesa que le hiciste diciéndole. Nunca será quitado de mi presencia uno de los tuyos que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi presencia como has andado tú delante de mí. 26. Ahora, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. 27. Es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra. Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo te he construido. 28. Atiende a la plegaria de tu siervo y a su petición, Yahvé, Dios mío, y escucha el clamor y la plegaria que tu siervo hace hoy en tu presencia. 29. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del que dijiste, en él estará mi nombre. Escucha la oración que tu servidor te dirige en este lugar. 30. Oye, pues, la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oran en este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona. 31. Cuando un hombre peque contra su prójimo y éste pronuncie una imprecación sobre él haciéndole jurar delante de tu altar en esta casa. 32. Escucha tú desde los cielos y obra. Juzga a tus siervos, declarando culpable al malo, para hacer recaer su conducta sobre su cabeza y declarando inocente al justo para darle según su justicia. 33. Cuando tu pueblo Israel se ha abatido por su enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y alaban tu nombre, orando y suplicando ante ti en esta casa. 34. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. 35. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia porque pecaron contra ti, si oran en este lugar y alaban tu nombre y se convierten de su pecado porque les humillaste. 36. Escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, pues les enseñarás el camino bueno por el que deberán andar, y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo en herencia. 37. Cuando haya hambre en el país, cuando haya peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando su enemigo le asedie en una de sus puertas, en todo azote y toda enfermedad. 38. Si un hombre cualquiera, experimentando remordimiento en su corazón, eleva cualquier plegaria o cualquier súplica y extiende las manos hacia esta casa. 39. Escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, perdona y da a cada uno según sus caminos, pues tú conoces su corazón y sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. 40. Para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que has dado a nuestros padres. 41. También al extranjero que no es de tu pueblo Israel, al que viene de un país lejano a causa de tu nombre. 42. Porque oirá hablar de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu tenso brazo, y vendrá a orar a esta casa. 43. Escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, y haz según cuanto te pida el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado en esta casa que yo he construido. 44. Si tu pueblo va a la guerra contra su enemigo por el camino por el que tú le envíes, y suplican a Yahvé vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia la casa que yo he construido para tu nombre, 45. Escucha tú desde los cielos su oración y su plegaria, y hazles justicia. 46. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú irritado contra ellos los entregues al enemigo, y sus conquistadores los lleven al país enemigo, lejano o próximo. 47. Si se convierten en su corazón en la tierra a que hayan sido llevados, si se arrepienten y te suplican en la tierra de sus deportadores diciendo, Hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables, 48. Si se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma en el país de los enemigos que los deportaron, y te suplican vueltos hacia la tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, 49. Escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, 50. Y perdona a tu pueblo, que ha pecado contra ti, todas las rebeliones con que te han traicionado, y concédeles que hayan compasión entre sus deportadores para que éstos les tengan piedad, 51. Porque son tu pueblo y tu heredad los que sacaste de Egipto, de en medio del crisol del hierro. 52. Que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escuchar todos sus clamores hacia ti. 53. Porque tú los separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como dijiste por boca de Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, señor Yahvé. 54. Cuando Salomón acabó de dirigir a Yahvé toda esta plegaria y esta súplica, se levantó de delante del altar de Yahvé, del lugar donde se había arrodillado con las manos extendidas hacia el cielo. 55. Y se puso de pie para bendecir a toda la asamblea de Israel, diciendo en alta voz, 56. Bendito sea Yahvé que ha dado reposo a su pueblo Israel, según todas sus promesas. No ha fallado ninguna de las palabras de bien que dijo por boca de Moisés su siervo. 57. Que Yahvé, nuestro Dios, esté con nosotros como estuvo con nuestros padres, que no nos abandonen y nos rechace. 58. Que incline nuestros corazones hacia él para que andemos según todos sus caminos y guardemos todos los mandamientos, los decretos y las sentencias que ordenó a nuestros padres. 59. Que estas palabras con que he suplicado ante Yahvé permanezcan día y noche junto a Yahvé, nuestro Dios, para que dé lo justo a su siervo y justicia a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día. 60. Para que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahvé es Dios y no hay otro. 61. Y vuestros corazones estarán enteramente con Yahvé, nuestro Dios, para caminar según sus decretos y para guardar sus mandamientos como hoy. 62. El Rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios ante Yahvé. 63. Salomón sacrificó, como sacrificios de comunión que ofreció en sacrificio a Yahvé, 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Así inauguraron la casa de Yahvé el rey y todos los hijos de Israel. 64. Aquel día consagró el rey el interior del patio que está delante de la casa de Yahvé, pues ofreció allí el holocausto, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión, porque el altar de bronce que estaba ante Yahvé era demasiado pequeño para contener el holocausto, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión. 65. En aquella ocasión celebró Salomón la fiesta con todos los israelitas en magna asamblea desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto, ante Yahvé nuestro Dios, durante siete días. 66. El día octavo despidió al pueblo. Bendijeron al rey y se fueron a sus tiendas, gozosos y con el corazón alegre por todo el bien que Yahvé había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel.